buenas tardes aquí en indachez puntocom con un jeep de color rojo jeep style color rojo 12 voltios cuatro motores cuatro motores muy importantes ruedas de goma asiento de polipial como sabemos que son las ruedas de goma y el asiento de polipial muy fácil si yo me pongo aquí con la uña vamos a ver que se va a quedar la marca aquí si eso con una rueda de plástico no se puede hacer efectivamente esa marca no estaba ahí la diferencia de una rueda de plástico que te hace el placer de o el asiento pues si te fijas mira el asiento era igual pues está blandito está blandito su cinturón de seguridad que más tiene tiene volante para llevar llave de arranque verdad aquí vemos la llave de arranque y ahora con el botón de ese rojo acabas de activar el balancío para que el niño se quede sobao para dormir no veo que también tiene luces vale si lleva luces a ver encienda las que se vean son luces led y arriba también lleva las podemos ver arriba y pues ha pasado un cual silencioso ha pasado atrás también lleva luces vale lleva puertas verdad esas dos puertas se abre el día está disponible en blanco y en amarillo también y rojo que es el que vemos aquí obviamente tiene varias velocidades en el mando a distancia en un pequeño maletero aquí también importante no muy grande pero bueno aquí tiene en el volante tiene luces o sea que tiene clases música también se puede que son los cables de las luces y esto pero de verdad claro el ritmo y con de verdad lleva esto ahí también puede reproducir música como estamos viendo se le puede poner un usb con canciones en mp3 y que más y también tiene una aplicación para el móvil verdad pues vente aquí al almacén que para que se te oya mejor porfa tiene una aplicación para el móvil no sólo tiene mando a distancia sino que nos podemos descargar una aplicación para el móvil y controlar el coche con el mando a distancia importante habrá que descargarse la aplicación o con el código qr con el código qr que va en la caja del mando a distancia cuando lo recibamos en casa esta sería la aplicación drink car o algo así se no hay ahí y ahora sería conectar a ese ya está conectado no se tiene el tic y ahora vale entonces ahora modelo con él con el móvil que te vea ahí tiene una especie de volante y a la derecha tiene el acelerador y el freno vale esto pues si se nos pierde el mando a distancia pues es útil la aplicación también vale pues esto sería todo desde y en dachs.com 2 3 3 4 4 5 5 6 6 8 9 9 10 11 11 11 12